Militante en un minuto El militante es una tropa a la cual puedes adquirir en la tienda por 2000 monedas Y cuenta con 6 skins, la mayoría de estas skins son exclusivas de eventos En los inicios del juego el militante era completamente diferente Ya que era conocido como John Una tropa a la cual hacía referencia al youtuber John Roblox Y podías conseguir a través de un código O le he mencionado que el código estuvo disponible hasta el 19 de julio de 2019 Y la tropa pasaría a costar 1000 monedas en la tienda Y bueno, esta tropa contaba con una habilidad La cual aumentaba el daño a las tropas que se encontraran en su rango Y bueno, el 29 de octubre de 2020 John cambiaría su diseño completamente y pasaría a llamarse Militante También su habilidad sería removida, entre otros cambios Y bueno, el 8 de mayo de 2021 el militante recibiría una nueva mecánica La cual consistía en que ahora tendría munición Y cuando esta se acabase tendría que recargar Ignorando completamente a los enemigos que pasasen a su alrededor Esto hizo que el militante se volviera una de las peores tropas del juego Felizmente el 12 de marzo de este año Esta mecánica sería removida Y mejorarían las estadísticas del militante Así que bueno, actualmente el militante es una tropa La cual está bien